¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología. Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Día del Partido. Y bueno, este en realidad fue mi primer partido de regreso a México, porque el pasado fue antes de que me fuera pequeño, fue un fact, pero no lo había trepado. Como pueden ver, traigo un uniforme. A mí me encantó de que negro y blanco blanco se ve así, mamalón, se ve elegante, ahí me veo un poco mejor. Y bueno, ahí estaba calentando, estaba tratando de agarrar la onda. Jugamos contra el Navia, que de hecho he subido varios partidos contra ellos y es un muy, muy, muy buen equipo. La verdad es que fue un partido muy bueno, la verdad es que me tocó bastante. Vale la pena recalcar que yo entré a la mitad del partido, porque pues obviamente llevaba mucho tiempo sin menide, porque si fuera seis meses, y pues solamente empezó el otro portero. Para esto íbamos tres a tres, ahorita lo van a ver, tres a tres. Entonces el resultado ya estaba muy abultado, pero era fundamental sumar de a tres en el inicio de torneo. Ahí como pueden ver, tres a tres. Y bueno, también vale la pena recalcar que está estrenando guantes y decirles que se reanuda el código de descuento día de partido. Empieza el partido y luego, luego tenemos tiro libre, ¿no? Entonces pues dije, bueno, vamos a colocar la barrera, vamos a decirle, píramela acá, papá, papacito. Y bueno, viene el tiro libre y tranquilo, no pasó absolutamente nada. Viene bien Vilas, tiro de esquina. Y bueno, la vez que quiso hacer un sayegin mi compadre, casi le sale la verdad. Salimos jugando, tranquilo. Luego viene esta jugada donde, bueno, el chiste es estabilar al rival, así que le aplaudimos tantito y no pasó absolutamente nada. Y después, queridos, viene esta jugada donde tampoco pasa absolutamente nada. La recojo. Pero bueno, aquí se va a poner interesante. ¿Por qué? Porque hay un tiro libre en la esquina de la media cancha derecha. Yo digo, ¿sabes qué? Yo lo tiro, yo lo tiro. Todo el mundo me dijo, estás pero bien estúpido. Dije, no hay pedo. Entonces mandamos a mi central, que es un tipo muy alto. Dije, ah, pues se la va a poner al pie, va al pie a la cabeza y la verdad es que no sé cómo me salió a la perfección. Miren ese balón, la cabeza de mi central y yo al principio pensé que había sido mi gol. Dije, no mames, tremendo, gola sumamente, pero no. Fue una buena asistencia. Ahorita la vamos a ver. La verdad es que creo que es buena. Me emocionó un montón. Y bueno, ahí, golazo al Navia, que de hecho el portero del equipo es muy amigo mío. Abrazo a Eduardo Aranda, gran sujeto, la verdad lo quiero bastante. De hecho usa H.O., como todo buen portero. No se crean, bueno, sí, eso es puras cosas reales. Ahí me andaban gritando, la verdad es que como les dije, me emocioné mucho, la neta. Y nada, empezamos de regreso. Viene esta jugada larga, donde bueno, le miro medio mal, pero digo, bueno, con la rodilla, pam, resolvemos con la rodilla y pa' fuera. Listo. Vamos con el pie, ya saben que ahí me gusta, fintita, vamos por la banda. Tranquilo. Luego viene esta jugada, donde se la dan a otro muy buen amigo, que se llama Jordi, que salió mucho en este canal y pum, tremendo gola. Dome a clavar de tres dedos, la manda al palo, la verdad es que la sentimos cerca. Pero bueno, no pasó a mayores. Aquí viene resolviendo muy bien, Zephi también, que lo hace luego de todo, de portero también. Y en este centro que nada, tranquilito, tranquilito. Y luego viene esta jugada, donde. Gol, gol. Tres a cinco, cinco a tres y vamos. Y luego viene esta jugada, que de verdad no sé qué pasó, no sé ni qué quise hacer, no sé si la quise recoger con la mano, no sé qué, pero total la pegué con el pie y la mandé a la tiro de esquina. Rarísimo. Ya la pelota quedó medio en peligro, pues ahí la tuvieron los levanteros. Yo pedí una disculpa porque yo creo que por confiado no recosté muy bien y la, o sea, regalé el balón, básicamente, ¿no? Eso viene esta jugada, que es un centro por la banda derecha, donde como que no sabe qué onda y dije, bueno, vamos a resolver con el puño, listo, vámonos pa' tu casa. Ahí comenzó, podemos ver cómo salgo, mete el puño, ya estuvo. Tal vez me la debería haber quedado, probablemente. Pero bueno, en ese momento lo vi viable el puño, así que nada. Luego viene este tiro, el lárgame a distancia, a dos tiempos, pam, pam, vienen ahí los guantecitos, tranquilito, venimos, le digo, compadre, calma, vamos ganando, con calma. Y digo, ¿sabes qué? Balón. Y salió, poca madre, miren esa bolea, ¡fum! Casi sale de asistencia, pasamos al central, que era lo importante, se la ponen y pues salió mal, pero bueno, era una buena bola, la verdad. Bien, otro tiro libre, de hecho, el que se lastimó es el que me iba a aclarar el gol, es un buen amigo, así que fui a ver que todo estuviera en orden. Efectivamente todo estaba en orden, pero decidió salir, pero ni nada, tranquilito. A las vamos, a las manos, y este, no, vamos a meterle calmita, no, porque vamos ganando, para que salimos corriendo, y como saben muy bien, luego me gusta jugar por abajo, y en esa jugada así lo hice. Vámonos al suelo, y pum, largo. Y después, no fue esa misma jugada, no había asistencia, pero gol, 6 a 3, llevamos 3-0 arriba, con 3 goles de diferencia, a mí no me habían clavado, así que continuamos. Después viene esta jugada, donde, porque es una buena intervención mía, viene al centro, a dos tiempos, perfecto, seguimos, y jugamos largo. A veces una buena bola, demasiado alta, demasiado glodeada, pero bueno, voy mejorando mis voleas, eso es una realidad. Después viene este tiro libre, que van a ver, estaba medio curioso, no sé ni qué quise hacer, miren. Metí un zambombazo, y yo dije, ah, me la quedo, y no, como que pues iba más duro de lo que esperaba, y pues la tuve que rechazar, pero bueno, ahí tal vez si me hubiera lanzado, hubiera quedado bonito para la foto, pero dije, bueno, recorremos sin más, ya está. Resolví, y listo, aunque fue a tiro de esquina, es una realidad que no estuvo tan bien. Luego, casi luego, luego, viene esta jugada, donde queda solo, y la verdad es que achico, lamentablemente, vean por favor, cómo le dejo todo mi lado izquierdo, la verdad es que eso es un error mío, o sea, a lo mejor podría parecer que el gol no es error mío, o directamente mío, pero yo creo que sí, porque mi achique es muy triste, le dejo todo mi primer palo, que esa es mi obligación, cubrir, y pues me la clavo. Y así termina el juego, 6 a 3. Como les digo, creo que eso es error mío, pero bueno, seguimos trabajando, ahí me pueden tirar cuenta en los comentarios. Adelante, caminante, ya saben que yo los recibo de buena fe siempre. Y nada, queridísima familia, muchísimas gracias por estar por acá, yo soy Rodolfo Pichardini, este fue un día de partido, y nos estamos viendo. Por favor, suscríbete al canal, si eres nuevo, la verdad lo valoraría una barbaridad, porque pues ya saben, de eso se trata, por favor, echame la mano, suscríbete, 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 y coméntame algo así chingón, o lo tan chingón, lo que quieras, pero coméntame algo. ¿Quién está? Despirte, por teología. Por teología. No sé, tú tienes el reloj, yo no. Ahorita nos vemos.